Muy buenos días, tardes, noches, gente. Hoy os traigo una montura que podremos conseguir en el nuevo evento de Llamada del Escalabajo. Este evento se realizará en la tierra de Silithus, en el continente de Kalindor, y lo primero que tendremos que saber es que tendremos que estar en la zona anterior del acontecido en el final de Legión, antes de que Sargeras introdujera la espada en la zona. Para ello tendremos dos NPCs en el terreno, que nos cambiará al presente o al pasado cuando nosotros queramos. Uno lo encontramos al principio del mapa, y el otro está justo al lado de las ruinas de Ankhirag. Una vez estemos en el pasado de Silithus, se nos activarán unas misiones con una especie de misiones de mundo, y aparecerá un vendedor nuevo, el cual nos venderá el cristal resonador Kirag Rubí, en el caso de la Horda. La forma de conseguir este blason es matando invocadores crepusculares para que nos den las tres piezas del traje del cultor. Ya que una vez tengamos las tres piezas y las activemos, tendremos que ir a los altares para invocar a los elementales, los cuales cuando nos derrotemos, sortarán ese blason. Decir que el evento solo estará disponible hasta el 23 de enero, y que la montura es una montura terrestre, cuya duración será de 7 días. No lo aprenderemos en nuestro listado de monturas, y pasados 7 días, desde que lo consigamos, desaparecerá de nuestras bolsas. La verdad que es un poco mierda, pero bueno, la montura en verdad sí que me ha gustado bastante. Y nada más gente, espero que os guste como siempre digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!